Esta noticia es presentada por Hierro Center, construyendo el futuro juntos. Una persona de 35 años es indicada de dañar a golpes de puño y con una piedra el parabrisas de un automóvil que estaba estacionado sobre la calle Carlos Antonio López, casi Jorge Memel de Encarnación. Anoche, las 23 horas aproximadamente, se procedió a la prevención de una ciudadana quien aparentemente presentaría trastornos mentales. Esto se llevó a cabo durante el recorrido que realizaba la patrullera en la zona de la Andes aproximadamente, en donde los transeúntes avisaron a los patrulleros de que había una persona aparentemente descontrolada persiguiendo a los transeúntes con una piedra, con cascote. Entonces el móvil se constituyó hasta el lugar y ya inclusive encontró que en el momento de que estaba ya rompiendo el parabrisas de un automóvil, llegó a romper el parabrisas de un automóvil, la parte de la chapería, a bollar y entonces se solicitó apoyo del personal femenino a la Comisaría de Mujeres y en compañía de ellos se aprehendió a esta ciudadana y se la trasladó hasta la dependencia de la Comisaría de Mujeres para los trámites de rigor. Ya hubo denuncias de otros transeúntes que ella venía amenazando con agredirlos en ese tren de cosas, ya el móvil había cogido al lugar, entonces ahora mismo esta ciudadana fue entregada a uno de los familiares quien vino a hacerse responsable por la misma y no se la podía tener en una celda teniendo en cuenta su estado de agresividad y descontrolado en ese momento y ya a primera vista se notaba que tendría trastorno mental. Estaba bastante molesta tratando de patear todo lo que encontraba en su lugar, estaba muy descontrolado. Ya ellos habían presentado inclusive estudios de que ella está haciendo tratamiento y que aparentemente en nuestro último tiempo no estaba llevando las medicaciones en tiempo y forma, entonces eso habría ocasionado a que la misma recayera en su situación, y ya son gente que se le comunicó a la fiscalía, a quienes tienen todo conocimiento de todas las situaciones que fueron efectuadas del día ayer. La mujer fue detenida y era bastante agresiva en todo momento.